¿Pero qué clase de calor es este? He descubierto que es más agradable momentáneamente el ventilador dándote de lleno en la cara que intentar acondicionar toda la sala con aire acondicionado. Buenos días, Takamashi, el quinto emperador, y hoy os traigo un suculento, rico y sobre todo sensual, ¡Pir! Y además un poco pues con alegría en el cuerpo, ¿no? Porque aunque haga este calor que parece que tenemos a Kainu por un lado y a Ace por otro, entramos ya en semanita de capítulo, estamos a martes y seguramente el jueves o a más tardar el viernes tendremos ese capítulo 1122 entre nosotros. La verdad que mucho hype para ver qué es lo que nos depara Oda una vez más en One Piece. Pero antes de empezar con el Pir Nakamas, quiero comentaros una cosita importante y es que este domingo, hace un par de días, sacamos en quinto clothing nueva camiseta, una camiseta que la verdad que se nos ha roto el sistema, ¿vale? Se nos ha roto el cerebro y hemos decidido sacar una camiseta de los Kung Fu Dugon. Así es Nakamas, es la que llevo puesta en un color así como un verde oliva más o menos, que me parece precioso. Y os voy a enseñar fotitos un poco más profesionales por delante y por detrás, ¿vale? Que sepáis que ya la tenéis disponible en quintoclothing.com, con lo que si queréis darle cañita, ahí la lleváis. Nakamas. Y no vamos a enrollarnos Nakamas, como siempre. Os pediría por favor que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía para ayudarme a seguir creciendo. A estas alturas Nakamas, si no estás suscrito, ya estás haciendo un sacrilegio aquí, ¿eh? Yo no he dicho eso, vamos con las preguntitas del Pir. Pir, user to not found letras raras, randoms, un poco aleatorias y un poco con tipografía choni, digamos. Dice, Pir, cuando termine One Piece, ¿estarías dispuesto a hacer un vídeo contando la cronología de toda la historia? Pues, esto, esto guau, ¿eh? Un vídeo lo que es solamente un vídeo, no. Ahora, lo que es una serie de vídeos explicando arco por arco, bien editados y de manera pro, eso sí. De hecho, bueno, yo he tenido una sección hace mucho tiempo que lo dejamos por Impel Down, que era One Piece en un minuto, nunca duraba en un minuto. En el que, pues, más o menos en dos, tres minutos, hacía como una versión súper rápida y explicada de cada arco, de manera cronológica. Y llegamos hasta Impel Down y dejé de editarlo ahí porque me ponía muy nervioso ese tipo de edición, ese tipo de redactar, de narrar rápido. No lo disfrutaba. Sin embargo, lo que es hacer un vídeo entero explicando el East Blue, otro arco entero explicando Arabasta, otro arco explicando Skypiea. Todo eso sí que estaría dispuesto a hacerlo. De Bloody Ángel hace la siguiente preguntita. Pir, ¿consideras que el primer Nika pudo ser un Lunarian? De ahí es el Dios del Sol, un tipo que manejaba tan bien su flama que las estiraba como llamaradas. Esas que tiene el Sol y son gigantes. Como cereza del pastel, era un tipo relajado, feliz y amante de la libertad. De ahí que cuando se crearon las frutas, se inspiraron en ese tipo para crear la Ito Ito no Mi modelo Nika. Pues yo la verdad que no lo creo. No os confundáis Nakamas, el primer Joy Boy con el primer Nika, ¿vale? Lo que explica nuestro Nakama no es el Joy Boy de hace 800 años, 900 años, pues que inició todo, que tenía la Ito Ito no Mi modelo Nika. No. Nika directamente. Y es que yo en lo personal creo que Nika, como tal, nunca ha llegado a existir en One Piece. Sí que ha llegado a existir mediante la Akuma no Mi. Es decir, el Joy Boy de hace 900 años y el Joy Boy actual, Luffy posee la Ito Ito no Mi modelo Nika. Y es lo más cercano de una existencia que ha tenido este ser mitológico en el mundo de One Piece. Cuando un ser es mitológico es porque pertenece a un mito. Es decir, que no existe realmente. Y las Akuma no Mi han conseguido llevar ese sueño, ese deseo de ser alguien mitológico a la realidad. Es decir, el Buda de Sengoku, el Buda, no existía realmente. Nunca ha existido un Fénix en One Piece como el poder de Marco el Fénix y demás, pero que fuera un Fénix literalmente. Pues lo mismo con Nika. No existían esos seres, pero sí que de leyendas, de libros, de historias. Las conocían porque se los inventaron en algún momento. Y de ahí, cuando pudieron empezar a crear las Akuma no Mi hicieron lo que ellos consideraban que sería un Fénix, pues lo convirtieron en una Akuma no Mi, que es la de Marco el Fénix. Lo mismo con Nika. Seguramente Nika era un superhéroe del siglo vacío, de cómics o de lo que fuera, que era súper famoso y súper conocido y era un ídolo para muchos. Y el Joy Boy de esa época quería ser como Nika. Quería sentir esa libertad en su cuerpo, esas propiedades de goma, esa capacidad de manejar muy mínimamente el fuego, como por ejemplo con el Red Hawk. Y de todo esto, pues era apodado el Dios del Sol, porque al final el Sol es como el que trae el amanecer y con eso un poco el símil de la liberación. Y yo creo que tira por ahí y no porque en algún momento hubiera existido un Nika como tal. Eso lo descarto. Javier Martín dice su siguiente preguntita. Pir, ¿cómo crees que se dará el reencuentro entre Luffy y Sanks? Recordemos, ahora que vamos de camino a Elbaf, que es territorio del pelirrojo. Un saludo quinto. Pues correcto, Javier. Estamos muy cerquita ya del arco de Elbaf. A ver, eso es lo que apunta, que igual... Cuidado. Recordemos que después de Zou íbamos a ir a Wano y nos metieron de por medio el segundo arco más largo de todo One Piece. Whole Cake. Entonces, no cantemos victoria con eso tampoco. Pero sí que lo lógico, digamos, ya en esta recta final, es que apuntemos hacia Elbaf. Y Elbaf no sabría decir si es exactamente un territorio de Sanks. Sin embargo, sí que es como una especie de nación aliada a Sanks. Con lo que sí, de una manera u otra van de la mano. Pero suponiendo que ahora Luffy llega a Elbaf, realmente Sanks ha salido de Elbaf. Entonces, no deberían tener por qué cruzarse en Elbaf a no ser que pase algo que haga que Sanks vuelva. Yo creo que el reencuentro no tiene por qué ser en Elbaf. Ahí sí que se puede agrandar un poco la leyenda de Sanks. Nos hablarán de cómo Sanks conoció a Dory Broggy. Nos explicarán un poquito por qué ha llegado a ser una nación aliada al Pelirrojo. Todo eso seguro que sí que nos lo explican. Sin embargo, el reencuentro con Sanks yo creo que va a venir después de Elbaf. Y que Elbaf va a ser un arco un poco como para engrandecer la esencia de este personaje. Aún más, por si no lo habíamos engrandecido lo suficiente, ¿vale? Y el reencuentro con Sanks debe ser bastante curioso y peculiar, ¿no? Porque pueden ir de súper buen rollo de primeras, que es algo que tanto Sanks como Luffy les pega mucho. O puede ser que igual Sanks quiera poner a prueba a Luffy de primeras. Y lo primero que vaya a hacer es ir directo a él con un Kamusari como el que se enfundó contra Kid. Obviamente sin el instinto asesino de ir a matarle como fue con Kid. Pero sí, un rollo de ven aquí y vamos a ponerte a prueba a ver si es verdad que eres un Yonko y eres Nika. Y pues ahí al momento Luffy con su hack y observación y todo activaría el GR5 e iría pues de una a frenar esa hostia que Sanks quiere meterle. Y entonces ahí pues bueno, pues Sanks le pone a prueba a Luffy. Sanks sonríe turbio y sospechosamente eso me pegaría mucho porque ve a Luffy que se ha convertido en Nika. Y entonces es como, ¿eh? ¿Por qué sonríe? ¿Es que ya lo pensaba? ¿Es que era un plan suyo? ¿Ha usado a Luffy? Y entonces ahí toda la comodidad nos empezaremos a dar vueltas a la cabeza de que otra vez Sanks es malvado. Sanks tenía un plan, Sanks no sé quién, Sanks no sé cuál. Y luego no os lo volverá a quitar del medio todas esas dudas Oda. Y efectivamente volverá a demostrar que Sanks es bueno y que solamente sonrió porque su capitán Roger tenía razón. Esa fruta existía y esa fruta tenía que comerla yo y voy. Y Sanks acertó. Vaya porro en un momento, ¿eh? Nakama, si te está gustando este pir, me encantaría pedirte como siempre que vayas ahí debajo y lees al botoncito de suscripción para ayudarme. A seguir creciendo y llegar a esos 190.000 nakamas. Tati el extraterrestre pregunta. Pir, Che Quinto, teniendo en cuenta lo intenso que fue este arco de Egghead, ¿crees que el arco de Elvap será algo más tranquilo? ¿Algo más tirando a Zou? Los gigantes son aliados y si Loki fuera un rey tiránico, no podría tener buenas migas con Sanks y permitir a Dorri y Brogy que fueran a buscar a los Moogies. Saludos desde el país del campeón del mundo. Saludos, Nakama Tati. Pues, a ver, yo sí que creo que va a ser un arco que en principio va a tirar de una trama más tranquila, un poco pues como Zou, como tú bien has dicho, o Shabaudi antes de que se liara Petunia con los almirantes y todo. Porque Elvap creo que va a ser un arco en el que además de mucho reencuentro, ya pues más tranquilamente, un Dorri y un Brogy con Luffy más tranquilamente y con Usopp, un reencuentro entre Nico, Robin y Jaguar de Saul. Y vete tú a adivinar qué personajes nos podemos encontrar por ahí, por Elvap. Elvap es posiblemente el país que más sepa actualmente de toda la historia del siglo vacío, por dos motivos. Uno de ellos porque todos los libros que sobrevivieron de O'Hara, los cuales son casi todos, ya que los salvaron los propios eruditos de O'Hara, están dentro de Elvap, dentro de una gran biblioteca de Elvap. Y por otro lado porque los gigantes viven hasta 300 años, incluso algunos más, con lo que el abuelo de uno que viva actualmente estuvo en el siglo vacío. Esto quiere decir que es muy fácil que los gigantes se pudieran transmitir cierta información del siglo vacío al presente, porque son muy pocas las generaciones que hay que saltar para llegar del siglo vacío al presente. Con lo que creo que Elvap va a ser un arco donde vamos a avanzar mucho ya en todo el tema del siglo vacío, de cositas que pasaron en su momento, Warland y varias cosas. Warland es el país gigantesco, el conjunto de países, mejor dicho, donde se encuentra dentro el país de Elvap. Algo así como Whole Cake, que sería Elvap, en este caso, que se encuentra dentro de Totland, que es un conjunto de diferentes islas y países, que sería el equivalente a Warland, que dentro, insisto, está Elvap. Entonces, Warland, pues con ese nombre, Warland, tierra de guerra, y con el land, que es muy importante en One Piece, pues a mí me da que ese nombre tira de que casi todo lo de la guerra del siglo vacío se desarrolló en esta zona, en este territorio. Así que, evidentemente, vamos a tener mucha información y mucha historia que disfrutar aquí en este arco, con lo que sí que puede ser que sea un arco más tirano tranquilo. Ahora, nunca sabes qué puede aparecer, te puede aparecer un Gorosei, te puede aparecer Im, te puede aparecer un Kurohige buscando el último Ruth Poneglyph, te pueden aparecer muchísimos enemigos que no te los esperas y te la lien gordísima, y que incluso donde terminó la guerra del siglo vacío, que puede ser en ese Warland, es donde vaya a volver a empezar esta guerra ya pues con el gobierno, con Im y con lo que sea. O sea, Oda puede marcarse algún paralelismo de ese rollo, con lo que de primeras sí que parece un arco aparentemente más tranquilo y de historia, pero que seguramente haya hostias y drama de por medio. Dragon Ice dice la siguiente preguntita. Pir, quinto, ¿crees que Zunisha fue humano o algo? Sería curioso que en la guerra del siglo vacío hubiera alguien como una Akuma no Mi que lo hubiese transformado en un elefante como castigo, un elefante gigante, y por eso lo dejó deambulando por 800 años. Yo no lo creo porque normalmente, bueno, normalmente hemos visto que las Akuma no Mi pueden transformar a la gente en cosas, o rejuvenecerles, envejecerles, pero siempre hay como una especie de counter o de contrapoder que es capaz de anular ese efecto, ¿no? Digamos, por ejemplo, llegó el Ribbon y puede rejuvenecer y envejecer a la gente, pero es por un momento. O, por ejemplo, Sugar puede convertir a la gente en juguetes, pero en cuanto Sugar se desmaya, automáticamente, pues se desactiva el poder. Es decir, es raro que se quede como un poder permanente para algo siempre, ¿no? Entonces, que alguien tuviera el poder de convertir en un animal gigante a Zunisha y que sea para siempre, incluso aunque el usuario muera, la verdad que lo veo un poco sorprendente. Pero yo no creo que sea eso, y es que Oda ya nos ha explicado que Zunisha es de una raza de elefante. Concretamente, un elefante Naitamie Norida, creo que se llama, o algo del rollo, Naitamie Norida o Naitamie, o algo así, está por aquí escrito. Y de hecho, Oda nos ha encargado de desarrollar muchísimo esto, pero ya nos ha dado información. Nos ha dicho que es un tipo de elefante que son súper altos, que son muy longevos, y efectivamente, Zunisha lleva mil años de vida. O sea, Zunisha nació mucho antes del siglo vacío. Lo que pasa es que, bueno, pues todo lo importante se desarrolló, pues más o menos, cuando Zunisha tenía unos 100 años. Porque si tiene mil y el siglo vacío empezó hace 900, pues matemática simple. Entonces, estoy seguro de que Zunisha no fue convertido por nadie, por lo menos en el siglo vacío. Antes podría ser, adivina tú, pero yo creo que no. Yo creo que es una raza de elefantes que o bien se extinguió en su momento, o bien actualmente solo existe ya Zunisha, pues porque los demás han fallecido, o se los cargaron, o adivina tú qué. Pero el mundo de One Piece anteriormente tiene pinta de que va por cosas muy locas que en ningún momento nos esperábamos nosotros. Naitamies noridas, elefantes estos, como Zunisha, imagínate que hay 500 de esta especie deambulando por el mundo. Robots gigantes como Emeth, como el bicho que tenemos ahora aquí en Elbaf, o sea, en Egghead. Pues todo esto, Joy Boy, gente súper random, no sé, la verdad que parece que el mundo del siglo vacío era muy diferente al que conocemos actualmente, ¿no? Y que por eso mismo tuvo que hundirse el mundo, ¿no? Para reiniciarse. Y la verdad que me parece bastante hypeante lo que tenemos por delante. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Zunisha yo creo que es un elefante que nació como elefante y morirá como elefante, y ya está. Y Nakama Suelis, hasta aquí llegaría este pirre, el cual espero que hayáis disfrutado mucho, ¿no? Muchísimo. Y recordatorio de que, además de que, bueno, de que hemos sacado camiseta nueva en Quinto Clothing, mañana termina el plazo para poder comprar entradas y venir al Nakama Fest. Vamos a ser más de 400 personas, así que estás a tiempo todavía si te lo estás pensando tú, o tienes que convencer a algún amigo o incluso venir solo, que no serías ni mucho menos la primera persona que venga sola. Estáis más que invitados a pasaros por el perfil, por entrar al nakamafest.com, echar un ojito a la web, a las cositas que hay de años anteriores para que os hagáis una idea, y poquito más que comentaros, más que invitados a la mayor fiesta pirata del mundo. Muchas gracias por todo, Nakama. Si os ha gustado el videito, como siempre, likecito, y suscribiros si todavía no lo estáis. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.